y que lo que es mi gente bienvenidos una vez más a su canal yo soy satélitec y hoy les traje este vídeo dios mío no empiece por favor ahora no que estoy grabando estoy grabando un vídeo y necesito por favor que me de ella el último chin de luz que tú tienes ok entonces seguimos con el vídeo hoy le traje un videito de una luz que acabo de comprar porque porque esta luz está con un apaga y prende un apaga y prende entonces yo dije no yo no puedo seguir en eso ok entonces ahora le voy a mostrar a ustedes traemos esta marca mire otra cosa otra cosa que ustedes saben de mis vídeos que yo no tengo patrocinadores a mí no me pagan por hacer estos vídeos todo esto sale de mi bolsillo que y que quede bien claro yo le voy a hacer el unboxing le voy a hacer su review vamos a ver qué hace que no hace la no esto no esto no la luz que tenemos aquí y mira ya empezó a pestañar entonces qué pasa este traemos esta esta marca hoy para la puedan ver ahí vamos a ver la mesa encender la cara si ahí la ven nada light traemos esa hoy el modelo que tenemos es fuerza 60 esa es una luz led de 60 watts pero es bien chula es bien chula y para mi necesidad para lo que yo necesito me trabaja súper 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 bien entonces aquí bueno ya me están preguntando que como yo sé que me trabaja súper bien entonces basándome en lo que yo tengo aquí en esta luz que es la 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 ring de la de la marca yo ni me acuerdo de la marca de eso porque eso hace más de un año que yo compré eso entonces esta luz entonces este basándome en las especificaciones de esta aquella es un elito perdón aquella no la night light de 60 watts es el idiota es el idiota pero no tiene las mismas especificaciones que aquella y aquella lo que te hace o sea yo le voy a enseñar luego más adelante el bombillo que tiene y eso es luz por un tubo y siete llaves que te va a enviar y si tú un ejemplo eres de esa clase de persona un ejemplo que quiere empezar a tu vídeo o tiene una luz más o menos esa la recomiendo un poquito dentro de las luces buena 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 ese ese barata y es bien buena cuesta creo que son 550 más o menos 550 pero esto viene por separado entonces usted me dirá y que eso que lo que tú estamos viendo ahí en esa caja aquí nosotros tenemos le voy a enseñar aquí tenemos la rejilla para que no vamos a hacer escándalo hoy de que con con ruido de que de que plan no 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 estamos pacífico este la rejilla y usted se preguntaría que la rejilla bueno la rejilla es simplemente esta pieza que tenemos aquí eso usted un ejemplo lo pone en el en la caja o en el softbox entonces usted dirá y para qué eso para qué sirve eso entonces yo le voy a decir ahora eso es para usted poder redireccionar la luz o sea me explico cuando usted ejemplo en este caso yo le voy a poner una foto aquí para que ustedes vean el teatro de esta luz entonces qué pasa de la manera que esta luz me está dando a mí la está tirando como o sea como regada la luz en buen en buen español se riega la luz pero con esto lo que esta rejilla hace o sea por esos cuadros esas divisiones que ustedes ven ahí es que le da dirección a la luz o sea a donde usted quiere que se que se concentre la luz eso es para eso ok entonces vamos a poner esto por aquí vamos a seguir con esto me la trajeron un poquito rota la caja por eso no importa lo que importa es pero ven acá aquí mire este es el softbox o digamos caja difuminó difuminadora este no es de esta caja que estamos hablando es de lo que está adentro entonces yo lo voy a sacar para mostrárselo no yo no se lo voy a sacar para mostrárselo no eso está muy mal dicho ok vamos al mambo estamos aquí ya ahora sí yo le voy a enseñar voy a sacar el softbox miren bien en su su fundita vamos a tirar eso para allá miren qué bonito este bultico miren 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 se ve bien bonito el bultico vamos a ver lo que hay aquí que hay aquí tienen miren miren lo primero es esto es un difusor o un divisor aquí tenemos dos por ejemplo uno más suave este es más suave y este es un poquito más denso por así decirlo o sea me explico este es más claro por tanto pasa más la luz este es un poquito más denso y la luz un ejemplo no sale tan fuerte como saldría con este ok aquí tenemos también esta base trae este adaptador para la para la luz que vamos a usar en realidad esto yo no lo necesito vino con eso sí pero yo no lo necesito o que vamos a sacar la la sombrilla hay gente que le dicen sombrilla softbox como usted le quiera llamar pero si en el buen español vamos a ponerle este bústico por acá en el buen español le dicen sombrilla porque literalmente se parece una sombrilla miren ok esta es la sombrilla ok vamos ahora sí ahora si era que lo estaba haciendo mal es bruto esta sombrilla ok miren para abrir la sombrilla ustedes ven como esos pines que se ven aquí miren esos pines esos son como el candadito que agarra la sombrilla la sombrilla que adentro si usted un ejemplo no lo dobla suficiente para que el seguro agarre usted no va a poder abrir totalmente la sombrilla entonces vamos a tratar de hacerlo aquí va a ser un poquito difícil pero ok ustedes ustedes le van a hacer fuerza a la varilla del centro del centro no porque si le hacen a la del centro miren esa es más débil que ésta agárralo por aquí por el lado más grueso ok cuando ustedes sientan que suene el candadito el candadito aquí es porque está bien puesto ok entonces vamos a hacerlo ojalá puedan escuchar cuando suene ahí mire ahí cogió el candadito como yo sé que con el candadito porque quedó firme mire ve hay quedó firme entonces vamos a hacerlo vamos a hacerle eso a si hay que hacerle mucha fuerza no se preocupe que esto viene es para eso para que quede bien apretadita si bien apretadita a ella ustedes la ven bien armadita miren bien armadita o sea que aquí tiene unos como unos straps miren ustedes ustedes lo pueden quitar y lo pueden poner está bien armadita miren se le hace mucha fuerza a esto acá para ponerlo pero es para que quede así tensa tensa es la palabra que estaba buscando ahorita tensa para que quede así bien 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 tensa ok entonces vamos a pasar por aquí vamos a pasar a lo más importante sin la luz no tenemos nada prácticamente no sé mírenla aquí a ver espero pero puedan verla y bien ok aquí tenemos entonces la luz vamos a a destaparla como le decía ahorita al principio del vídeo este modo este modelo es la la nan light forza 60 o 60 ok ellos tienen más modelos y miren esta belleza vamos a poner esto para acá mire mire miren aquí miren qué chulería miren qué chulería bueno ya ya me empezó me empezó a enamorar la luz que no que no he empezado a usar todavía ya me está enamorando porque este bultico está bien chulo miren miren que me agrada de de este bultico aquí usted tiene su lo extra verdad para agarrarla con la mano por entonces miren miren que chulo ustedes ven eso aquí miren eso eso es para si usted quiere un ejemplo si quiere poner su a su estén o su su trípode y es mejor un ejemplo que andar con el trípode aquí arriba no no te lo pone aquí y va a ser bien 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 comodito entonces a lo que vinimos y miren 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 cómo viene eso miren aquí tenemos a ponerla así para no tapar la pantalla aquí tenemos como las instrucciones ustedes saben que aquí no leemos las instrucciones eso de aquí Pero cuando usted compra un producto, es recomendable que usted lea las instrucciones. Entonces, ¿a qué tenemos aquí? Aquí tenemos el cable de corriente. Aquí tenemos el adaptador AC. Miren, trae como esa cosita ahí, como para que usted la cuelgue. Esto es un adaptador también muy chulo que trae. Ellos, un ejemplo, dicen como que esa luz no necesita como softbox. Pero yo la verdad, es como yo le digo, depende de su necesidad. Depende de su necesidad. Miren, aquí tiene un bolsillito. Aquí trae el strap. Mírenlo aquí, eso si usted se la quiere enganchar, normal. Vamos a ponerlo para atrás, que no hay necesidad de sacarlo. Sacar eso. Ok, entonces, ay, 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 ay. Mi primera impresión. Para el tamaño que tiene, tiene un buen peso. Yo no sé si para ustedes, al igual que a mí, pero a mí las cosas que tienen peso dicen mucho. En mi caso. Aquí tiene, miren, esta basecita. Ustedes la ponen en su stand o en su trípode. La pueden colocar ahí y la pueden mover en la dirección que ustedes quieran. Mira, aquí pueden ver. Este, este es el, aquí es que usted, un ejemplo, le da la intensidad en este. Usted le da la intensidad a la luz. Entonces, este que tenemos aquí es el selector. Este, el selector. Aquí tenemos la pantalla que le va diciendo las funciones que tiene. El, el adaptador AC. Eso es para la corriente. Y aquí tenemos el, el botoncito de, como del, como el power supply, por así decirlo. Dicho esto, luce, luce súper bien, luce súper bien para mí. Miren, trae ese protector. Eso no significa que usted la va a usar con ese protector. No le deje ese protector ahí. No es recomendable. Ese cover solamente viene para usted cubrir la, el, el, no el, iba a decir el lenguaje. La luz, o sea, el bombillo. ¿Qué me encanta? Yo soy fanático de, 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 de la fibra de carbono. Aquí tenemos un detalle de, de la fibra de carbón. Y es un negro como, un negro mate, un negro sin brillo. Cosa que me encanta. Entonces, dicho esto, vamos a pasar entonces a mostrarle a ustedes cuáles son las funciones que trae esta pequeña lámpara. Es pequeña, pero tiene un gran corazón. Vamos al mambo. Ok, ahora le voy a mostrar cómo funciona. Yo le había dicho que aquí tenemos el botón de, de dim. Ese es de dime para controlar la intensidad de la luz. Ok, tenemos el control aquí, este que está aquí, el selector. Entonces, aquí dice FX OFF. Cuando dice FX, esos son los efectos que tienen. Entonces, le voy a mostrar cuáles son los efectos que tienen. Ok, ese es el Flash 1. Ese es el primer efecto que tenemos. Vamos a subirlo al 100 para que ustedes puedan ver el efecto. Ese es el Flash 1. Vamos a ponerle el siguiente efecto, el Flash 2. Si ustedes ven, parpadea de una manera más pausada ahora. El Flash 3. Ustedes ven que todavía más pausado hace el efecto. Tenemos ahora el Storm. Si ustedes ven, ella toma una pausa y vuelve y enciende como en forma de relámpago. Aquí tenemos Storm 2, que es como Tormenta 2. Toma también su pausa y cuando vuelve y hace el efecto, lo hace un poquito como más rápido. Ahí lo pueden ver. Tenemos Storm 3, Storm 3, Tormenta 3. Ese también hace su pausa y hace todavía el efecto mucho más rápido que las anteriores. Ahí está NTB. Ese es Bad Bulb, que eso quiere decir en español que cuando usted ve cuando una luz o un bombillo está defectuoso. Ese es el efecto que tiene. Vamos a pasar ahora sin efecto, ¿verdad? La tenemos al 100%, como pueden ver aquí. Eso que dice ahí abajo, Channel, perdón. Que dice Channel 1. Eso quiere decir el canal. Un ejemplo, esta luz, usted le puede también comprar un control. El control es un asesorio, el control viene aparte. Yo no se lo compré porque la verdad no lo necesitaba. Pero usted se lo puede comprar si así gusta, ¿ok? Entonces, venimos acá al selector. Ahí usted puede cambiar el canal y sincronizarlo con el control que usted compre. Ok, aquí tenemos, ustedes pueden ver ahí que dice Fan o Fan. Ese es el abanico. Ella trae un abanico, pero entonces trae un Pro y trae una Contra. Si usted la usa con el abanico apagado, no le va a dar como su máxima potencia. Es decir, ahí la tenemos en 100, ¿verdad? Ustedes ven que está en 100. Yo lo voy a encender para que ustedes vean cómo aumenta la luz. Ustedes vieron que ahí automáticamente subió la intensidad de la luz. Ahora, el abanico está encendido. Yo se lo voy a poner a ustedes ahora el micrófono. Le voy a poner el micrófono para que ustedes vean qué tan silencioso es. ¿Vieron qué silencioso es? Es decir, que un ejemplo, usted puede tener su cámara, lo que sea que un ejemplo capte algún tipo de sonido y usted no va a tener ningún tipo de problema con la luz. ¿Ok? Bueno, mi gente, ya eso fue todo por hoy. No le quito más tiempo. Espero que le haya gustado el video. Y si eres nuevo en el canal, no olvides de suscribirte y darle a la campanita para seguir haciendo más videos. Se me cuidan. Hasta la próxima. Nos fuimos. Chau.